¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a un nuevo video. Pues tenemos y comenzamos con el, si vale la pena, el nuevo deck Tyranid Swarm, que es parte del crossover de Warhammer con Magic the Gathering. Entonces, son 100 cartas, todas con el arte de la Legión, o como se llame, no tengo idea, de los Tyranidos. Y así de spoiler de volada, el deck no está mal. Es mucho mejor que la basofia que nos dieron en Dominaria United, el pentacolor basura y el otro que no sabe ni qué hace. Pero está decente, o sea, lo que voy, no me decepciona tanto, así que no puedo usar mi meme de siempre, pero este deck no está mal, no está mal. Si le falta mucho, y voy a hablar de los pros y las contras de este producto, sin embargo, vamos a estar analizando el deck el día de hoy. Y, consecuentemente, cada día de esta semana, excepción del lunes, porque esto lo estoy subiendo el martes, vamos a tener el deck review, de si vale la pena, de estos decks de Warhammer. Toma en cuenta que este es un producto premium, porque solamente lo van a tener en algunas tiendas, y este es un precio elevado. Andan entre 48 y 52 dólares la versión normal. Hay versiones FOIL, y las versiones FOIL están yendo casi a 250 dólares cada uno. Perdón, a 250 dólares aproximadamente, de hecho, Car Kingdom aquí lo tiene, mira, 150 dólares la versión FOIL y la versión normal 50 dólares. Obviamente las tiendas van a manejar un poquito menos, un poquito más, pero aún así es un precio muy alto para un deck preconstruido. Yo sé que ya es la nueva norma, Wizard subió los precios, pero mínimo que eleven la calidad del producto. Digo, en este caso no está mal, en lo de Dominar United sí fue horripilante. En fin, en fin, vamos a comenzar, y primero que nada mencionar que todas las cartas, las 100 cartas, traen esto de Warhammer y todo. Así que, si bien hay reimpresiones de Magic, todo el arte es nuevo, lo cual le puede gustar a muchos. El comandante es de Swarmlord, cuando llega al campo llega con dos contadores más uno más uno, por cada vez que fue casteado de la zona de comando, o que hayas casteado a tu comandante. Entonces, no está mal, pero es una criatura uga buga. Cuando una criatura con un contador tuyo fallezca, Jalazuna. Es un deck verde, rojo, azul, lo cual no está tan mal, pero hay mejores cosas en este color. Es un mal comandante, es muy lento. Para preconstruidos, ok, lo entiendo, no todo va a ser competitivo. ¿Te puedes divertir con él? Sí. Pero, en cuanto a la calidad del comandante, es malo, hay mejores cosas. Luego tenemos, Hormagaunt, Horde, X y uno verde, uno a uno. Tiene la habilidad de Rabinus, una nueva habilidad. Cuando llega al campo, llega con X contadores más uno más uno. Y si fue cinco más la cantidad de contadores que se le pusieron mediante este efecto, Jalazuna carta. Ay, yo hubiera sido más, pero bueno. Eh, no es tan bueno. Sin embargo, la habilidad de Endless Swarm, cuando una line llega al campo bajo tu control, puedes pagar tres. Si lo haces, lo devuelves del cementerio en la mano. Es pésimo, es malo. O sea, hay mejores cosas. El chiste muchas veces de las criaturas de color verde, es que al llegar a la mesa, causan un impacto. Y el impacto que causa esta cosa, es solamente hacer unga bunga. Realmente, no aporta mucho. Lo puedes quitar. Y vas a notar una mejor diferencia. Porque hay mejores cosas. Sí, obviamente, suena a blasfemia que quites cartas del deck porque desentonan. Sí, eso ya dependerá de ti. Pero yo no veo esta carta siendo jugable. Sporosist. Tiene Defender y Rabinus. Cuando llega al campo, buscas en tu deck, pero hasta X lands básicas las pones en juego tapeados. Y cuesta doble X. Entonces, pues si pagas tres manas, buscas una. Si pagas cinco, buscas dos. Entonces, no sé. Si hubiese sido una carta sin Defender, me gustaría mucho. Pero no es así. Entonces, simplemente es un Cultivate. O tres manas en forma de criatura. Prefiero Cultivate. Thermagarant Sword es una carta muy interesante. Tiene Rabinus. Que ya voy a dejar de mencionar ese efecto porque ya sabemos qué es. Y cuando fallece, pones una cantidad de tokens tiranido 1-1. Igual a su fuerza. Puedes hacer algún combo con altar pirexiano y así, ese tipo de cosas. No está mal la idea. No está mal la idea. Y vas a poner muchos tokens, lo cual se traduce en muchos triggers. Pero, pues como que no estás en los colores. Debería ser Absan o debería ser una combinación Golgari para aprovecharlo. Pero en este deck, siento que queda de más. Averant X y 2. Tiene Rabinus Trampol. Cuando hace daño a combate a un jugador, destruye su artefacto o encantamiento. Nada mal para ser un incomún. Y me gusta que sea un tiranido mutante. Porque algunas de sus cartas son tiranidos nada más. Y no hay soportes en esas tribus. Porque es una muy nueva. Y dudo que la tengamos de nuevo en una mayor medida. Entonces, pues que pongan por ejemplo que Averant sea un mutante. Que sí, mutante. No tiene también mucho soporte que digamos. Ya es algo. Hay algunos tiranidos humanos. Y eso sí me gustan mucho. Entonces, no está mal la carta. Me gusta más el Reclamation 6. Porque llega y destruye. Se tiene que ir golpeando. Pero tampoco es tan malo. Y además se lleva bien con la mecánica de contadores. Biophagus es un humano mago tiranido. Nada mal. Mago tiene sinergia. Tiene apoyo de tribu. Y humano ni cómo objetar ante eso. Es una buena tribu. Entonces, uno traes por dos manas. Y lo tapeas. Te da un maná de cualquier color. Si ese maná se usa en una criatura. Esa criatura llega con un contador. Más uno, más uno adicional. Sí. Hay mejores cartas de contadores. Sí. Pero, este... No está mal. No está mal. Y lo bueno de este humano es que, pues, tiene un hueco de los drops de dos manas que te dan maná. Porque si bien puede usar Silvian Carriatid o un elfo de dos manas que te dan maná. Este tiene sinergia. No es la mejor maravilla del mundo. Pero funciona. Maulok. Básicamente, cuando llega al campo se pelea con la zona que estoy en un oponente. Si puedes a fallecer, se exila y tiene Ravenous. Una carta, pues, muy grul no es buena. O sea, sí es un removal y todo, pero hay mejores. Hay cartas de 50 centavos que eliminan cualquier cosa cuando llega al campo. ¿Por qué jugar esto? A menos que te guste el otirránido. Adelante. Nexos. Tus lands básicas tienen... Lo tapeas de dos manas solamente para castear hechizos de X. No está mal. No está mal. Es un humano. No creo que los humanos usen ese tipo de habilidades. Pero no está mal. Pero tampoco es la gran cosa. Para mí es una carta de 50 centavos. Pues, sí, obviamente, aquí ya marca 3 dólares. Son precios de preventa. Van a venir bajando. Vas a ver este precio de 69 dólares elevarse más, pero luego estabilizarse. No porque aquí diga 120 dólares, 200 va a valer eso. O sea, hay que tener el mercado. Se está tomando todo y no lo más importante. Pero yo siento que lo que viene siendo Nexos es muy prescindible. Entonces, no está mal, pero es una carta de 50 centavos, en mi opinión. Ravener. La odio. Flash. Tiene Ravenous. Y cuando llega al campo, la criatura de objetivo ataca al oponente objetivo de este turno. O sea, es un GOAT. ¿Para qué? ¿Para qué GOAT? Es malísima. Es malísima. Alex, no digas nada. Porque los tiraninos son mis favoritos. Es mala. ¿Entiende? Termigón. Ravenous. Trampol. Cuando hace daño a combate, pones X, 1-1 tiranidos. Nada mal. Buena carta. Y va a tener mucha utilidad en decks no solamente de tiranidos. Sino que, o sea, de esta mecánica y todo. Sino que en otros decks de poner muchos tokens va a estar muy bien. Buena carta para casual. Soan Troop. Vuela. Guarde 2. Llega al campo y hace X daños. Es mala. Es terrible. No sé por qué jugarías esto. Es muy malo. La base de este deck debe ser verde. No y set. Así que, sácala en cuanto puedas. A menos que lo quieras dejar super construido así como está. Una buena idea es que si tienes un grupo de amigos que juegan Warhammer y van a comprar los decks, déjalos así. No los modifiques y se van a divertir mucho. Eso sí. Pero de que tú quieras llegar a un torneo con esta cosa, no. No va a funcionar. Hakolite Hybrid es malísimo. Atalan, Yakal. 3 manás. Por 1, 2, 2 contra Polyhaste. Y cuando hace daño de combate al jugador, buscas una LAN y la pones en el campo tapeada. Excelente carta para el deck girl. No está mal. Testéalo. No nomás en este deck. Vale la pena. Exocren. Una carta bastante interesante. Cuando llega al campo, hace X daños a cada jugador y a cada otra character. Se salva ahí. Limpia la mesa. Y puede ser una 10 si tú lo deseas pagando 11 manás. Es decente. Te la recomiendo bastante. Testeala y puedes pagarla en otros decks. Tenemos a Gerson, Stan, Kellermorf. 3 manás, 3, 2. World de 2. Habilidad que debió haber sido X Proof. Pero bueno. Y cuando otra fuente que no sea él haga un daño. En vez de eso hace 2. Sí, tiene uno que otro deck. Fon. Pero es muy malo. Aunque te lo digan en otros canales de que es muy bueno. Es muy lento. Para decks y set de combo, ya existen mejores cosas. Es malo. Y además, pues, ese set en un deck que pide ser base verde. No tiene sentido. Malantarup. Probablemente mi carta favorita de este deck. Cuando llega al campo, exilias el cementerio de un jugador. Los colores Simic, el verde azul, no tienen estos efectos en cartuñas. Ya lo tienen. Sí, tiene Skyrim News y otras cositas. Pero exiliaban de una o dos. Esto exilia todo. Tiene volar. Sí, no tiene flash. Pero estás en los colores donde puedes blinquear. Mi recomendación este deck hazlo base Simic. Y un pequeño splash rojo. Es lo que te puedo decir por el momento. Pura Strain. Gen Stealer 1-1 por 3 maná. Llega al campo con dos contadores. Y cuando ataca, le puedes quitar uno. Si lo haces, puse una land básica y la pones en el campo tapeada. Decente para ver construido. Pero en un juego casual, fuera de eso, no sirve. Tyranid Prime. Tus demás criaturas evolucionan. Y él también evoluciona. Que significa que cuando una criatura que pegue más o defienda más llega al campo, se le pone un contador más 1-1. Entonces, van creciendo. Para decks de tokens Simic, es excelente. Tyrant Guard. Otra de mis cartas favoritas del deck. Pero es lo que cuesta, pero además tiene X y Ravenous. Tú lo sacrificas. Y todas tus características con contadores tienen X-Proof e Indestructible hasta el final del turno. Es una maravilla. La gente juega Heroic Intervention. La gente juega en este deck y viene aquí lo que viene siendo Inspiring Call. Tiene otro efecto. Es fascinante. Y si lo empiezas a devolver a tu mano cada turno, es una molestia. Una de las mejores cartas del deck. Y te recomiendo que consigas tu copia. Aunque no vayas a jugar con esto de Warhammer, consíguelo. Porque para muchos decks de Commander casuales es muy buena. Venon Troop. Es horrible. Vuela de Touchex Proof. Por tal manás. No sé por qué juegas esto en Commander. Brutalord. Tiene Ravenous. Y cuando ir al campo distribuyes X contadores más 1-1 en cualquier número de otras criaturas. Es una carta mungabunga. Tienes bastantes en el deck para tener más. No. No. Es mala. Death Leaper Terror Weapon. Tus criaturas que llegaron al campo este turno tienen Double Strike. Tiene Flash y tiene Haste. Entonces, pues si logras bajar muchos, pues van a pegar dos veces. Nada mal. Nada mal. Pero tampoco es como que sea lo top tier del deck. A lo mejor hacerle un deck con tokens grandes que llegan al campo. No sé. Con Cenargus, por ejemplo. Está interesante. Está interesante. Pero tampoco es la gran carta. Sigue de la pista. Me parece buena carta. Gargoy y Flock. Al comienzo de tu paso final. Si una criatura llegó al campo este turno. Pones un token 1-1. Qué asquerosidad. No. Qué asquerosidad. Bastante lento. No sé por qué siguen haciendo este tipo de cartas feas. Si no quieren hacer cartas decentes. Reimpriman otras decentes. Y ya. No pongan basura. Basta. Y en Steelers Locus. Cuando una criatura que tú tengas ataque. Gana. Ah, no, no, no. Y en Steelers Locus. Cuatro manadas. Tres tres. Cuando una criatura te ataca. Gana. Menos uno. Menos cero. Si. Y cuando una tuya ataca. A un oponente. Gana. Más cero. Más uno. Es incomún. No puedo ser cariaco en ella. No puedo ser bastante malo. Así en mis pensamientos. Porque es incomún. Pudo haber sido peor. Haru Specs. Cuatro manadas. Dos dos. Cuando una criatura que no sea él fallezca. Se le pone un contador más uno a uno. Ok. Se va inflando. Lo tapeas. Le quitas X contadores más uno a uno. Y te da X maná. Algunos de ellos lo van a usar. No es mala carta. No la sueltes. Lictor. Que no me sale la imagen. Ah, aquí está. Flash. Cuando llega al campo. Si entró una criatura bajo el control de tu oponente. Pones un 3-3. Es tiranido contra el pool. Pésimo esto. Pésimo. Jugar en el turno al oponente. Y depender que haga algo. Para que tenga un triste token. No sirve. Magus. Lucea. Kane. Uno a uno. Por cuatro manadas. Ya empezamos mal. Al comienzo del paso del combate de tu turno. Se le pone un contador más uno a uno. En una criatura. Lo tapeas. Te da dos manadas. Y cuando. Tu next casta spell. Está mal escorto esto. Lo escribieron mal. Hasta donde mi inglés. Me da a conocer. Pero bueno. Técnicamente. Te da dos manadas. Y cuando castes tu siguiente. Sorcery. O. No, no. Hechizo o habilidad. Con X en su costa de activación. Se copia. No está mal eso. Pero está mal escorto. Está mal escorto. Entonces. Como comandante. El subcomandante. No la veo. Se me hace más débil que el otro. Pero tiene combo. Puede hacerle un deck a ella. Pero. Tampoco es como que fuese la gran cosa. The Red Terror. Te diría que es una basura. Pero cada vez que lo leo. Me llama más la atención. Cuatro manadas. Pega lo que cuesta. Con una fuente roja. Hace daño de combate. Este. Perdón. Cualquier daño. A uno. O más permanentes. Y o jugadores. Se le pone un contador. En The Red Terror. Si tienes algún artefacto. Que cuando tapes a la criatura. O pagas un maná. Este. Haga un daño. Se va a estar inflando bastante. Entonces. No está mal la idea. Hay que. Checar. Qué se puede hacer. Porque. Él incluso puede ser un comandante. Y la imagen está bien. Toxic. En 4 manadas. 2-4. Alcance de Touch. Y todas las lands tienen. Te dan manada de cualquier color. Pero pierden todas las demás habilidades. Esto se puede meter a Legacy. Con Dark Depths. Sigue la pista. No la suelte. Puede ser una carta muy valiosa con el tiempo. Sí. No es una Blood Moon. Pero puede ayudar a otros decks. Y en Commander. Se le puede dar cierta utilidad. Digo. No es la gran maravilla en Commander. Porque es muy controlable. Pero también puede dar de qué hablar. Sigue la pista. Dragon Prime. Autobots. Rollout. Dice. Cuando el Dragon Prime ataca. Pones un contador más 1-1. En él. Y en hasta una captura más. Dragon Prime. 4 manadas. Pero lo que cuesta. Y luego. Cuando ataca. Se le pone un contador en él. Y un contador más 1-1. En hasta una captura que no sea él. Que esté atacando. Y no puede ser bloqueado este turno. Es incomún. Pudo haber sido peor. No está tan mal. Tampoco la gran carácter. Clamarbus. Muy interesante. 5 manadas terrestres. Cada criatura que tú controles. Gana más 1-1. Por cada contador en ella. Entonces se van a estar dopando. No está mal. Dex por ejemplo. Como Kodama. Le van a dar uso. Así que. Ah. Sigue la pista. Cuando digo el Kodama. Digo el de Neon Dynasty. Para que no se me confundan. Y en Stealer Patriarch. No te lo voy a leer. Es horrible. Es malo. Scream Killer. Pues básicamente tiene trampo. Y cuando casteras un hechizo de criatura. Que cueste 5 más. Hace 5 años a cualquier objetivo. Nada mal. Una carta Uga Uga. Pero que mete mucha presión. La evasión es clave con trampol. Y pega lo que cuesta. No es mala. Winged Hyped Tyrant. Horrible. Vuela. Haste. Tus demás criaturas con Contra Dread. Ganan. Volar y Haste. ¿Tú crees que no te lo van a eliminar cuando lo vean? Lo vas a bajar. Doomblade. Ah. Discúlpame. Siguiente juego. No va a ser tantas cosas. Y además. Está en Loicet. No es Gruul. Si fuese Gruul. Estaría mucho mejor. O incluso. Que fuese de los 3 colores. Sería mejor. Pero así como está. Es malo. Old One Eye. Esto se puede. Meter en cierta medida en Legacy. Porque Fantasmagorion se juega ahí. Y tiene un efecto similar. Solamente que descartas una más. 6 manadas. 6.6. Pero lo que cuesta no está mal. Trampol. Tus demás cartas tienen trampol. Y cuando ir al campo pones un 5.5. Es leyenda. Puede ser comandante que quieres. Y no está mal. El dibujo está genial también. Al comienzo de tu primer main phase. Antes del combate. Si puedes descartar dos cartas. Si lo haces lo devuelves del cementerio de tu mano. No está mal. Y pega macizo. Pudo haber sido peor. Me gusta. Tyranid Haridan. Vuela. Guarda 4. Cuando. Él. U otro Tyranido. Hace daño al combate. A un jugador. Pones un token Tyranido 1.1. Gárgola. Que vuela. Si. Técnicamente va a poner muchos tokens. Pero. Pasa lo mismo con muchos dragones en Magic. Prometen mucho. Y cuando los bajan. Te los eliminan. Así que no pienses que es el MVP del deck. Realmente no lo es. Es decente. Pero no es bueno. Y la última de las criaturas. Es el Hero Fan Biotitan. Dos semanas. 12-12. Ok. Como coste adicional para castearlo. Puedes remover cualquier cantidad de contadores. Más uno más uno. De tus criaturas. Cuesta dos menos por cada contador. O sea. Te puede costar dos. Si. Tiene vigilancia. Tiene alcance. Tiene war. No le pusieron trampol. ¿Por qué demonios? No le pusieron trampol. Póngale trampol. Así que va a ser bloqueado por token hasta el infinito. Sin embargo. Hasta eso tiene cierta utilidad. Porque. Una de sus habilidades. Es que. No puede ser bloqueado porque. Tres que peguen dos o más. Así que. Tokens. Tienen que pegar tres o más. Para defender. Hasta eso está bien. Y no te lo van a bloquear con uno a uno. Pero tampoco es tan. Bueno. Si fuese comandante. Podría ser parte del Dex Combo. Pero no es así. En los hechizos. Y aquí hay muchas reimpresiones. Explore. Nada mal. Recordemos que este arte es el base. El que se usa en el deck. Tiene que ver con Warhammer. Farseek. Que no me gustó el arte que le pusieron al Farseek. Pero bueno. Hull Bridge. Nada mal. Ramp and Growth. Hechizos clásicos. Starstorm. Es sencillo. Ultimate. Obviamente debe estar aquí. Harrow también. Inspiring Call. Bastante bueno. Iterace. No está mal. Tyranny de Invasion. Es una basura. No juegues esto. Por favor. En los Artefactos Sol Ring. No soy fan de Sol Ring. En los decks de tres colores o más. Pero bueno. Es de cajón. Arcane Signet. Ok. Vuelvo a decirlo. Artefactos de mana en decks verdes. No soy fan. Pero bueno. Bone Sabers. Es malo. Cuando atacas. Se le ponen cuatro contadores. Es una carta muy casual. Pero pues bueno. Si te gusta adelante. No te voy a limitar. Geralt's Form. Reimpresión. No está mal. Pero también no es como que fuese la gran carta. No es de CDH esta cosa. Simplemente es para decks casuales. Tiene un alto precio. Pero no porque sea valiosa. Significa que sea útil. Double Season. No es parte de decks competitivos. Y vale más de 80 dólares. Solamente se debe su precio a su demanda. A su demanda. Perdón. Por los casuales. Iconos of Ancestry. Buena reimpresión. No está mal. No molesta. Y Goliatark. Es bastante malo. En encantamiento. Reimpresión de Harden Scales. Claro que sí. Ya la pusiste en Double Master 2022. También ponla aquí. Digo. No es mala carta. Conviene que esté aquí. Le ayuda mucho la sinergia de tu deck. Pero podrían haber puesto cualquier otra cosa. Breath for the Hunt. Ok. Decente. New Horizons. Es una común. No puedo ser pesado con él. Overgrowth igual. Shadow in the War. Es un Cinderbinds actualizado. Tu primera creatura cuesta dos menos para castrarse. Y cuando uno puede castrar su primer hechizo que no sea creatura. Hace dos daños a ellos. Hay mejores cosas. Abundance. Parte de algunos combos. Pero. The Beast Tyranic War. Es la mejor carta. No. No. Es una carta Elvish Piper. Y Elvish Piper es malo. Alexi yo juego Elvish Piper. Juega lo puedes. Juega cartas malas. Total. No es mi juego. Pero lo que voy es eso. Este. Es una carta muy controlable. Y no es como las sagas de Dominaria United. No tiene Raida Head. Así que empiezas en el capítulo 1. Puedes poner una creatura de tu mano en el campo. Si tiene X. Entra al campo con X contadores. Igual a la cantidad de lands. Así que. No se va a ahogar. No está mal. Pero tienes que jugarlo en decks de 3 colores. Y eso limita mucho su aparición. Si puedes jugar en 4 colores y de 5 si quieres. Pero no manches. No vas a hacer eso. Y por último. Te meten una bulk. Death Presence. En las lands 39 se me hacen excesiva esta cantidad. Ash Barrens. Ok. La fuerza de la tentación. No la necesitábamos aquí para que la ponen. Cinder Glade. Pues. Ya es de cajón. Yo creo que ya Wizard tiene una lista. De lands que debe de ir en cada deck. En cada deck. Mételas porque deben de estar ahí. No era necesario que lo pusieran. Pudieron haber puesto. Una Shock Land. ¿Por qué no la pusieron? Y no me salgas que vienen en Infinity. Porque pudieron ponerlas aquí. Pudieron ponerlas aquí para que se vendiera más. Más y mejor el producto. Pero pues bueno. Ellos no conocen la demanda del mercado secundario. ¿Verdad? Pero. Te ponen Force of Wheel en Mítica. En vez de Incomún. ¿Qué pasó ahí? Ah bueno. Teorías ¿verdad? Command Tower. Aquí está. Evolving Wilds. Exotic Orchard. Pues ya métele basura al deck. Este. Forest. No son estos bosques. Son. Este. Lands de este tipo. Así que. Toma. Toma en cuenta de eso. El arte está bonito. Pero. No es la gran cosa. Este. Ah. Frontier by Buak. Game Trail. Opal Palace. Siete Islas. Siete Montañas. La base de Mana está muy mal hecha. Pato Francis Street. Rugged Highlands. Los Templos. Quítale por favor el de la Epifanía. Debe ser base Grul. Este. O base Simic. Y ya. No. No juegues este tipo de cosas. El Templo del Misterio. Terramorphic Expanse. Stormwood Falls. Y Unclimate Territory. Mi conclusión del deck. Vale la pena si. ¿Te gusta Warhammer? Adelante. Cúpralo. Si te gusta Warhammer. Vas a tener algo que te gusta. Siempre y cuando te gusten los tiranidos. Si quieres jugar con la tribu. Adelante. Adelante. No está mal. Si eres nuevo y deseas explorar el formato junto con tus amigos. Está bien. Está bien. Es un buen punto de partida. El deck no está tan mal. Si compraste por ejemplo el deck de Novaca Pena. El de Perry de Pulverizer. Es una buena idea comprarlo porque te va a apoyar. Simplemente quitas lo blanco. Si. Y le pones el rojo o viceversa. Le quitas todo lo rojo del deck. Y le pones lo nuevo a este deck. Entonces como que te sirve. Está en tus colores casi casi. Es una buena idea. Y también. Toma en cuenta que tiene fallas. Algunos datos extras. No es de acuerdo que lo compres. No. Te gusta. Déjalo pasar. Vas a poder conseguir las cartas sueltas. En lo que viene siendo páginas en línea. Si te interesa. Yo hablo mucho de esto. De comprar cartas en línea. En páginas de otros continentes. Sigue el canal si te interesa eso. No es de acuerdo que me sigas. Pero. Te puede ayudar. Necesitas pulirlo. No está perfecto este deck. Tiene muchas fallas. Pero al menos va por un buen camino. No es para torneos. No pienses que la tribu y los tiranios van a ganar un torneo. No es así. No es así. 48.50 dólares por esto. Es un precio decente. No es un buen precio. Porque debería costar 30 dólares. Este fue construido. Pero Wizard subió el precio de los productos. Y no te está dando tantas cosas buenas a cambio. Sin embargo. Si te lo venden más alto de 50 dólares. Di que no. No compres eso. Toma en cuenta ese detalle. Por favor. No quiero que pierdas tu dinero. Pero. Si tú decides comprarlo y gastar 100 dólares en tu deck. Que no es foil. Adelante. Es tu decisión. Alex. ¿Conviene la pena el deck foil? No creo. No creo. Pero. Si es posible que haya algunas cartas que suban de precio foil por su escasez. Pero yo no veo más que dos cartas metiéndose a Legacy. Este. Que es donde muchas veces lo foil sube de precio. Fuera de eso. No sé. Siento que lo foil. La versión foil si está decepcionante por su precio. Pero la versión normal. Está decente. En fin. Es lo que yo puedo aportar el día de hoy. Yo sé que puede haber alguna discordia. Algún comentario tuyo que. Me gustaría hablarlo en la sección de comentarios. Escríbelo. Este canal libre. La gente puede escribir lo que se le dé la gana. Excepto los bots. Que andan bien hornis. Esos no. Pero. Pues bueno. Es. Es lo que yo puedo aportar. Esa es mi opinión. En fin. Espero que te haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Cuídate mucho.